La Ribeira Sacra hace tiempo que está en el punto de mira de inversores internacionales. Desde hace algunos años varios grupos extranjeros han ido adquiriendo inmuebles, aldeas y molinos para su restauración. Unos lo hacen buscando un lugar bonito donde retirarse, otros con la idea de invertir en proyectos de turismo rural con los que obtener beneficios. Todo esto comenzaba en la zona sur de la Ribeira Sacra de Lugo, pero empieza a extenderse también a la parte ourensana. Empresas especializadas en la mediación con este tipo de inversores buscan y venden propiedades de distinto perfil. Un ejemplo es la aldea de Cobas, una propiedad de unas 80 hectáreas que cuenta con su propio manantial de agua, algunos canales de explotación minera, una zona de árboles frutales, bodega y palomar. La empresa lo ofrece por un millón y medio de euros y ya se encuentra reservada. No es un caso aislado. En el mismo entorno, un empresario checo ha mostrado especial interés por una aldea de 15 casas. Entre un 80-85% de los inversores son extranjeros, aunque la llegada del AVE ha motivado cambios. El cambio climático está moviendo a los compradores actuales, procedentes del centro y sur de España y también de las islas del Mediterráneo. Unos y otros se encuentran con infinidad de barreras burocráticas e incluso con el rechazo de vecinos y propietarios que los culpan de la subida del precio de sus casas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!